Hizo más de 50 películas, distinguida por la revista Bug, como la gran actriz del cine argentino. Premio Conex de Platino y Cóndor de Plata, entre otros grandes premios que tuvo. Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Me hizo llorar como una conchuda en viudas. Nos ponemos de pie para recibir a la bandera de ceremonia, la señora Graciela Borges. ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Ay, qué linda que sos! ¡Por Dios! Me pregunta si tengo vínculo con Jay Mamon. Ven y Z, te agarrá. Yo no tengo nada que ver con ese puto. ¿Puedo pedir un poquito? Sí. A ver si está abierto. ¿Hola? A ver, tirate un hola. Sí, ahí te traen. Ahí te traen agua. Lo que quieras. Pedí ácido, merca, lo que quieras. Vamos a estar relajados. No, agüita. Un poco de agua. Salud. Por Graciela Borges. Por este momento. ¡Tan hermoso! Ahí están las mías. Gracias a todos, ¿eh? La verdad que me pasé el día con una angustia que no podía creer. ¿Por qué? Porque Estelita le tenía un miedo. ¿Me tenés miedo? Sí. No, Graciela, pero vos has hecho... Después de las cosas que decís, ya. Pero después de todas las cosas que has hecho en tu vida, una carrera que... ¿Qué tenés miedo? Nada, vos. Te han dado la concha de plata, Graciela. No, la concha de oro tres. La de oro tres. Tiene la concha de oro, Graciela Borges. A ver si nos entendemos. Es verdad. Sos tan linda. Pero es maravilloso porque cuando lo difundían acá, ponían... Ganó la perla del Cantábrico para ponerla... ¿Ah, no le ponían concha? No. Y mirá, miráte cuando te vas a coger una mina. ¿Te puedo metértela en la perla del Cantábrico? Grace, tú, un hombre real no es Graciela Borges. No es Graciela Zavala. ¿Graciela Zavala? Sí. ¿Es algo que ver con tincho o no? No. No, nada. No me hubiera gustado porque es divino. Sí, divino. Bueno, ¿y por qué Borges? Borges porque mi papá prescribió, pero a mi papá no le gustaba que fuera actriz. Ah, mirá. No quería que fueras actriz. No. Mirá. Bueno, se ve que le hiciste mucho caso. Nada, nunca. Nada, nunca. Bueno, te quiero preguntar. Según Wikipedia, sos la madrina musical de Graciela Borges Band. ¿Es correcto o me pegó mal el Paco? Sí, sí. Bien. ¿Es verdad? No. ¿Que es una banda? Paco Bueno, no. No. Era un buen Paco. No sé. Hay una banda que se llama... Son unos chicos divinos que me... Lo encontré un día que iba a la Casa Rosada. Que no sé si te divierte mucho que lo cuente, pero no importa. No, sí, claro. Yo soy vice... Era vice... Como divertido es culearse a los de Casi Ángeles, pero... Iba entonces a la Casa Rosada a uno de los encuentros que teníamos con Burman y otra gente cuando yo era vicepresidenta de la Academia de Ciencias y Artes. Teníamos que hablar con Cristina y dijeron que esperen la puerta que le voy a ir a buscar un chico. Y vino un chico, un chiquito joven, me dijo... ¿Qué tal? ¿Qué erasmático? No. Sí, yo pensé. ¿Qué tal? Y entonces lleva con Pablo Bossi. No, Martín. Pablo Bossi, el productor de cine. Sí. Y lo vi subir la escalera y le dije, Pablo, este chico lo han echado. Y me dijo, ¿por qué pensar? Digo, mira cómo le tiembla la espalda y me saludó tan mal. Y el chico iba así. Entonces cuando llegó le dije, ¿qué te pasa, querido? Decime la verdad antes que entremos. Me dijo, yo me emociono mucho porque la quiero y tenemos una bandita que siempre hemos soñado a ponerle Graciela Borges Vande. Me muero. Yo le dije, sí, cómo no. Yo hablaba con él. Me muero. Y los dos nos abrazábamos. Y lo primero que hice cuando entré a ver la credibilidad, dije, acá hay un chico, así el de Graciela Borges Vande. ¿Pero qué cantan temas de Graciela Borges? Bueno, son pop. Ah, así como covers. Sí. Mirá qué divino. Tenés que invitarlos un día, son buenos. Sí, los voy a escuchar a mi, Graciela Borges. Y amables y cariñosos. Qué divino. Vos sos muy de que te buscan de Madrid, hay un programa de radio también. Toda la gente te quiere mucho, te ama la gente. A mí me gusta la gente, es eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? A ver qué vas a leer, que me da todo. No, no tengas, no, tranquila, Graciela. Vengo a mi grupo ahí. Sí, vinieron un montón de amigas, ahí están. Mirán todas. Todas hermosas. Las mujeres lindas tienen amigas lindas, ¿viste? Ahí está, mírala, si no. Ahí está, divina, divina. Y además el público es divino, ha sido muy divino. Muchas gracias esta noche por hacerme sentir bien. Mi amor, tan linda que es. Les digo una cosa, no es por Estelita, porque Estelita ya está, la gané de contrabando, ya está acá. Pero digo, vine porque me da mucha alegría pensar que tengo a alguien cerca, como ya de Mamón, que aunque no sea él, ella, él está en mi corazón y me hace reír tanto. La gente que nos hace reír es la gente más linda del mundo. Yo le traje un regalito después para hacer. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces cuando aparezca, si aparece, después le digo que te llame, así le das a ver. No, no, se lo puedo decir otra vez tuyo. ¿Y a mí no me trajiste nada? No, pero esto también puede ser para vos. ¿Puede ser para mí? Es un escritito. No me gusta que hayas traído algo para él y para mí nada. Pero viste que él, yo pedí a él ser su presidente del Club Almirador. El Club de Fans, me mata. Lo llamé un día y le dije, porque pensé, me alegra el corazón. No estás bien, Graciela, perdón. No, nunca he estado bien. La verdad es que hace mucho que no estoy bien. Como te amo. Lo que más me gusta es mi locura. Sos tan linda, tan linda. Gracias, mi amor. ¿Con quién vivís, Grace? Sola. Sola. Sí. ¿Y cómo es un día tuyo, así, normal? Un día mío es un día, mirá, hay cosas fijas que hago. Camino mucho, hago meditación, porque si no, vuela mi cabeza. Sí. De verdad, tengo una vida buena, pero cuando uno trabaja, entra y sale de muchas, uno es hipersensible. Claro, artista. Lo sabés. Uno se vuelve un poco loco en un Buenos Aires muy especial. Sí. Y tanta, tanta, tanta información. ¿Lo caminás todo el día? Casi te diría, no, no. Alfonsina, viste, va caminando. Ahí va la Borja. Voy a, hago algunos, depende si filmo o no, si no filmo. Claro. Hacer gimnasia. En esa época es para vos y más para el trabajo. No me despierto temprano, porque en la noche, a pesar de que me acuesto no muy tarde, no que me acuesto, que estoy en mi casa no muy tarde, uso la noche para leer, para escribir, para mirar tele, para hacer huevo. Concha, sos nocturna. Sí, sí. Y en los 70 recibiste, como decíamos, la concha de plata, ¿y concha de oro cuándo? Concha de oro, no me nunca preguntes los tiempos. Y como tres, sí. Tres conchas. Sí. Pero hablando de conchas de plata y de oro, alguna vez, y las dos cosas, ¿no? ¿Te han ofrecido dinero alguna vez para visitarte la casita en algún momento de tu carrera? ¿Que algún hombre te haya ofrecido plata para estar con vos? ¿Vos sabés que no, que no me pasó nunca? Nunca. Y siempre cuento unas cosas. De verdad. Siento que hay unas cosas rarísimas que dicen siempre, a mí me quisieron comprar y todo eso. Sí. A mí nadie me quiso comprar. ¿No te pasó? ¿De verdad? No. Porque sos una yegua y de pendeja eras una yeguísima. ¿Querés que te diga lo que pasa? Que la gente de cine es bastante distinta a la que pasa con la televisión. Claro. Nos ven menos. Pero en la cine de esa época, porque hoy hace cine larguirucho, Graciela, perdoname. ¿Qué cosa? Hoy hace cualquiera cine larguirucho, está en una película. Pero en esa época era el cine de oro. No, pero digo, no es eso, solo digo que son como clanes cerrados los del cine. Sí. Ah, coge dentro de ustedes. No. Si tenés un novio, sí. Claro, claro. Bueno, vos has estado con directores, con... Con un director. Con un director, sí. Ah, yo le sumé en plural, pero bueno. No, sí. ¿Y quién fue el gran amor de tu vida? Viste que no existen los grandes amores de la vida. Existen amores diferentes. Yo quise mucho al padre de mi hijo, mucho, muchísimo. Sí. Y quise mucho, mucho, mucho a Raúl de la Torre, mucho. A los dos, son como los dos, este... Son los que fueron más poderosamente cercanos a mí. Hay otro que tiene un buen recuerdo, la anguila esa te va a dejar un buen recuerdo. Divino, recuerdo. ¿Has visto algo más grande en tu vida? No. Pero no sé a qué te referís. ¿Anguila Gutiérrez no le decían anguila? Ah, pagame para que te diga eso. Yo te cuento la verdad. Su mamá que me adora. Porque yo cuando vi esta cosa de que decían y tanto y tanto y tanto, su mamá me dijo un día, ¿viste esta fama? Yo te voy a decir por qué en realidad le llamamos anguila. Porque cuando era chiquito era muy flaco, muy alto y muy oscurito, muy negrito. Entonces le pusieron anguilita. No sé que era por la pija, era porque era horrible. Te sorprendo con ella. ¿Me sorprendiste? Entonces no fue el más dotado de todos. Yo, la verdad que... No. Yo preferiría no comentarte no. No como a Carlitos Menegris en Anaconda. Te sorprendería las cosas que te digo, pero no. No. No, pero no digo que no, no. Él, digo que no, te lo diría. Como te quiero. ¿Y estás ahora, estás sola o estás de novia? Porque yo ni idea, de verdad no sabía. Y ponían, contarás si se separó ahora, no se separó. Me ponían de los portales, ¿viste? De Chimento. Yo no sabía que estabas medio en pareja o saliendo con alguien. Yo no estaba en pareja. Tampoco sabías vos, claro. No sabía. Yo tengo acá, me dijeron cómo se llama. Ay, no lo tengo acá. Está bien, no importa. Si no lo tenés en la memoria, ya no hay que leerlo. Cecilio Flebati. No, es una persona encantadora, pero no... No, ya fue. No, no sé si fue ni... Como te quiero. Bueno, ya no hay más Flema. No, no, le tengo mucho cariño. Es un tipo bárbaro. Está muy nombrado estos días que sí que no. Es que no doy explicaciones sobre mi vida privada. Claro. De verdad. Claro, claro. Vos, es que el otro día hay una frase preciosa que dice enamorarse, que no es mi tema, pero enamorarse es divino y tener que explicarlo es patético. Patético, sí. No, lo que es patético es cuando uno se separa, ¿viste? Yo bajé 70 kilos cuando me separé, ¿viste? Porque cuando estás enamorada... ¿De qué pareja, si me dejás preguntar? No, yo, vos digo... ¿Vos has sufrido por amor, vos? Por supuesto. Sí. ¿Sabés cómo es cuando uno se enamora? Empezó el tormento. Sí, ahí empezó lo peor. Lo dice el entor cruz y me encanta, se lo copia siempre. Lo peor es enamorarse. Es un tormento. Y sí. Por eso dicen, ojalá te enamores como una maldición. Y lo mejor es culear y bajarle a abrir, ¿viste? Sería bueno, pero depende de cómo seas de sexual o de romántica. Yo soy muy romántica. Sos romántica. O sea que no tendría sex toy. Nunca tendría romantic toys. Claro. ¿Te gusta ver películas, comer pochoclo? Me gustaría que te abracen, que te digan que te quieren, que sean divinos, encantadores. Ay, qué amorosa. ¿Te gusta toda la cosa romana? No, no es que sea amorosa, es que siento eso nada más. No, es que yo no creo en el amor. Yo sí creo. No, para mí es, ¿viste? El amor está siempre. ¿Te podés decir? Seguro. ¿Sos la Yoko Ono argentina? Porque los Beatles dicen que se separaron por tu culpa. Porque vos... Lo único que falta... ¿Tuviste una relación con Paul McCartney? Pero, mirá. No, yo lo conocí en Londres hace... Yo no sabía nada, te juro. Casi, yo lo había olvidado por poco. ¿Ya te lo olvidaste? No, quiero contarte lo que fue. Tiene el pene muy chiquito. No, no diga nada, yo no sé nada de eso. No me influencies a decir cosas que no. En un Londres de hace muchísimos años. Yo era muy chica y había un grupo de gente. Tenía un amigo que se llamaba Charlie Crichton, que era muy amigo de él. Íbamos a un sitio que se llamaba Scotch of St. James. Y lo conocí ahí, lo vi cinco o seis veces en mi vida. Me muero. ¿Tuviste con Paul McCartney? ¡Ay! Ahora cortan y ponen. Dice que Paul McCartney es típica. No, leí como que habías asumido que habías estado con Paul McCartney. No, yo nunca dije nada. No te lo dijiste. Mira, bendito sea Badía que está bien en el cielo, si Dios quiere, y la Virgen. Porque él es el que sabe que te curió como loco, McCartney. Él vio la foto, si lo contó, si no yo no lo hubiera contado. Yo detesto estas que van por la vida, te lo digo. No detesto a nadie. No. Odio un poquito a los fascistas, odio un poquito a los asesinos, un poquito más a los violadores, un poquito más a esa clase de gente. Entre esos tipos y yo hay algo personal como lo de Serrat, ¿no? Pero de verdad... ¿Por qué estaba diciendo lo Badía? Yo sé. Si Badía, me pierdo. No sé, ¿Aguila tiene la pija grande? Se había perdido, ¿viste? Es increíble. Estabas con Paul McCartney. No te gustan las chicas que van y dicen, estuve con tal. No, que exacto. Me deprime. Sí. Sí, me quedé colgada de eso. Me quedé colgada yo porque... No, porque a algunas les gusta contar, pero estuvieron con un 4 de copa. ¿Por qué estuviste con Paul McCartney y salí y salí y salí con los 4 de viento? Por ahí es mentira. Por ahí es mentira. Estuvieron. No lo mío, digo, por ahí es mentira. Lo tuyo, no. Estuviste con un Beatle. No, pero... Me matan. ¿Quieres que te diga algo? Me encanta esta cosita del traguito. Bueno. Porque, sí, porque cuando iba a venir durante toda esta semana, toda esta puta semana, toda esta putísima semana, me llamaban por teléfono y decían, hola, Grace, hola, Gra, tené cuidado, no, tené cuidado con lo que te da de beber Estelita. Mentira. Porque te hace decir cada cosa. ¿Qué te decía eso? Todos. Todos. Pero como verás, agua. Pero todos con amor, te aviso. La única vez que... Ya sé. La única vez que... Yo lo llamé a Jay y le dije, esta chica cómo estar aquí se pactar con él. Me dijo Jay, me dijo, cuidala, cuidala. A mí me chupa un huevo lo que me diga Jay, mamá. Bueno, yo sé, pero fuiste amorosa conmigo, muchas gracias. Voy a ser amorosa todo el tiempo. Porque, na, la verdad que es un honor que estés esta noche. Gracias, mi amor. Ya empiezo a estar más relajada.